Oigan, y siguiendo con temas de Juan Gabriel, amiga íntima del Divo de Juárez, Meche, puso en duda la fama de Casanova, que se la ha creado al cantante a raíz del descubrimiento de sus supuestos hijos. Vamos a ver. Mercedes Álvarez, entrañable amiga de Juan Gabriel, reveló en una entrevista con la periodista Adi Stoñón sobre los hijos que le salieron al Divo de Juárez después de su muerte. Algunos fueron reconocidos y otros, el cantante desconocía supuestamente su parentesco. En una entrevista yo dije que, cerca del puente Santa Fe, que dijo una mujer, ¿y usted cómo consiguió, cómo concibieron ese hijo? Con amor. Yo me solté riendo. ¿Y cuál amor? ¿Cuál amor? Si él tenía su palabra, que no sé si mencionarla, pero a mí me gusta hablar directo. ¿Cuál amor? Sí, su palabra de él era primero mortis que tortis. Pero Dios las bendiga a todas, a todas, a todas esas que según ellas son hijos de Alberto, de Juan Gabriel o de Adán Luna. Dios las bendiga. Y más bien a ellos, por tener una mamá así, que cuente mentiras, por tener un dinero. Ambos compartieron la misma habitación, la misma cama durante mucho tiempo. Meche confesó si estuvo enterada de algún romance de Juan Gabriel con alguna mujer. A lo mejor, porque también yo no andaba con él siempre, pero las veces que nos acostamos juntos, ni por aquí nos pasaba a los dos. ¿Te imaginas yo decir, Luis Alberto, también es hijo de él? Ay. ¿Pues que lo tuve por medio del Espíritu Santo o qué? No, mi hijita. Todos estos hijos, pienso yo, me parece, son hijos como los que los tuvo Ricky Martin. ¿Para qué nos hacemos tontos? Que se haya echado una, quién sabe, porque yo no andaba siempre con él en sus camas. Pero yo nunca vi una mujer que entrara mientras vivimos en ese hotel. Su relación era tan cercana que llegaron a compartir alimento en los peores momentos del intérprete. Los dos hacíamos lo mismo, porque los dos estábamos solos y los dos necesitábamos de cariño, de decirnos unas palabras de amor, de cariño, de cómo te sientes, cómo amaneciste. ¿Creen que a mí Juan Gabriel me dejó con casa, con dinero en el banco? Y sabes qué, me da tristeza, que han vivido de mí, y la jodida soy yo. La serie de Disney, ¿cuántos millones no ganó? De que hemos la canción de Mech, sino la serie de Disney, ¿cuántos millones no ganó? A ver, a ver, que alguien me explique, como dice el maestro Derbez, tiene 40 hijos, ¿cuántos tiene Juan Gabriel? Y Mech nunca lo vio con una mujer. Que como a la Ricky Martin, que así los tuvo, o sea, lo que yo entiendo es que, pues, fue in vitro, o a lo mejor subrogaba un vientre, no sé. Subrogación, subrogación de vientre, pero yo creo que sí le entraba, Juan Gabriel, o sea, que sí, todo. No sabemos, no, no sabemos. No, no sé, no sé, pero ella dice que no. Ajá, nos está diciendo que no, yo pensaba que ella le iba. ¿Y Mech era más cercana a Juan Gabriel que tú? No, lo que digo es que si Mech estuvo, estaba todas las noches, absolutamente todas las noches, este... La bitácora de las relaciones sexuales de Juan Gabriel. No, con tanto hijo de Juan Gabriel, pues no sabemos. Pero bueno, era obviamente muy cercana a él. Ahora, dicen que la casa de Juan Gabriel en Las Vegas, Daniel Relo nos lo contó, o sea, lo más describe esa casa, y bueno, que es una cosa muy bonita. A lo mejor ahí pasaba la situación, en Las Vegas, no en el hotel. Sí. Ay, no, que estaba... Pues sí, no, no, bueno, quién sabe. Creo que siempre nos vamos a quedar con esa duda, yo pienso que sí tenía la relación. Ella, ella puede hablar, como dice nuestra productora Laurita, que de los inicios de Juan Gabriel, cuando iba el Noa Noa, ahí está el Noa Noa, y ahí está el Méndigo Noa Noa, todo en Ciudad Juárez. Míralo. Ahí, en esa calle, por esa calle donde está el Noa Noa, creo que está cerrado, ahí derechito sales al puente internacional que te lleva a El Paso, Texas. ¡Mirá! Fuiste, tú fuiste el año pasado, ¿no? Andabas por allá. Antepasado, ¿no? Sí, andabas por allá, sí, es cierto. Bueno, pues... Mi ciudad, oye, un saludo bien padre y bien fuerte a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ay, sí, está bonita.